Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog más para este canal una vez más por nuestra ciudad pero en esta ocasión no vengo a dar recorrido por la city sino que vengo a contarles por qué este vídeo ha sido un fracaso la verdad es que este vídeo no ha salido en lo absoluto de como lo había planeado hace algunos días y cuando ustedes han estado viendo los últimos vídeos que se ha publicado en este hermoso canal he estado planeando una salida por aquí a un recurso natural pero la verdad es que el clima no me ha acompañado de una muy buena manera para ponerlos un poco en contexto en esta ocasión he organizado una salida a un recurso natural muy cercano de aquí de la ciudad una laguna que se encuentra en el volcán galeras y que he tomado la decisión de ir hasta el municipio de consacá municipio que se encuentra a una sola hora de aquí de la ciudad bien y que bueno he tomado la decisión de destinarme hasta este lugar para poder contratar un guía no un guía que me haga este tipo de guianza hasta esta hermosa laguna me he dirigido hacia la terminal para poder comprar mi tiquete que me iba a dejar tomar el vehículo que me llevaría hacia el municipio de consacá la verdad hasta ahí todo bien todo en orden no había ningún problema un viaje excelente con unas muy buenas vistas he llegado al municipio de consacá y oh dios todo ha empezado a cambiar el clima tan cálido que se encontraba aquí en la ciudad no se encontraba en este municipio todo se ha empezado a cerrar ha empezado a llover y yo he dicho bueno será el destino que nos tiene de parado no realizar este vídeo he salido así a las 4 y 30 de la madrugada para dirigirme hacia una vereda que queda 10 minutos del municipio de consacá una vereda que se llama churupamba así se llama churupamba bien ahí me iba a esperar el guía y por lo visto no nos esperaba un buen camino el clima estaba totalmente cerrado había mucha brisa mucha lluvia y la verdad es que ya me empezaba a preocupar empezamos el ascenso si todo transcurría con normalidad ahí en ese momento ya había empezado a grabar como se pueden dar cuenta y la verdad es que siempre me he considerado por ser una persona bastante positiva yo esperaba a que se iba a despejar si a que todo se iba a abrir y que íbamos a poder grabar un buen videoblog yo ya había tomado la decisión de no grabar no iba a exponer mis equipos a tan fuerte lluvia pues es que no es una lluvia normal si aquí en la ciudad tiende a llover fuerte imagínense allá en un páramo muchas personas y ya me habían aconsejado el no ir hacia esa laguna en estas épocas del año pero la verdad es que a mí me intrigaba mucho el poder documentarlo y también poder conocerlo la verdad es que no lo había hecho pero me considero una persona bastante aventurera en el hecho de poder salir a visitar lugares que posiblemente muchas personas no van es que obviamente no importa si no hay ropa con que cambiarse no importa si hay que hacerse de barro no importa si hay que vivir este tipo de experiencias lo importante es salir del hacinamiento salir del ruido que ejerce la ciudad a la laguna que nos dirigíamos y se la conoce como la laguna que nos dirigíamos y se la conoce como la laguna de jade ubicada en el volcán galeras a 12 kilómetros desde la vereda churubamba o la vereda san antonio veredas que dan acceso a este recurso natural el recorrido por supuesto es un encuentro total con la naturaleza algo un poco diferente del recorrido que hicimos a la laguna del telpi laguna que también se encuentra ubicada en el volcán galeras y que si aún no has visto el vídeo por aquí te dejo la etiqueta para que vayas a dar un vistazo una laguna con agua totalmente espesa de color verdoso producido por los minerales y el azufre que emite el volcán una reserva natural donde se puede apreciar la palma de cera especie nativa de los páramos colombianos un refugio natural idóneo donde se puede avistar diferentes especies de flora y fauna la verdad amigos es que no les doy más detalles y los dejo con las pocas tomas que pude organizar que pude sacar de esta ecológica aventura y Este video no ha salido como lo esperaba Pero la verdad es que optaré por tomarlo como una valiosa lección No todo en la vida tiene que salir como lo planeamos, como lo queremos Lo importante es ver de este tipo de ocasiones no tan afortunadas algo positivo Y de ello obviamente sacar un hermoso videoblog Dato importante sí para todas las personas que a futuro posiblemente quieran ir a conocer este lugar Quieren ir a conocer esta reserva Es que hoy en día este espacio se encuentra totalmente cerrado Cerrado por los malos hábitos que tenemos las personas de llevar residuos De llevar basura a un espacio natural Entonces la entidad que regula estos espacios que es Parques Nacionales de Colombia Pues ha tomado la decisión obviamente de cerrar este lugar De cerrar el acceso a las personas Yo como pude entrar porque saqué mi permiso con esta entidad Con la intención obviamente de ir a registrarlo Pero bueno, se dio de esta manera Son cosas que la verdad uno no se lo espera Que se salen totalmente de los planes Pero que incluso terminan siendo mucho mejor que lo que uno planea Y bueno amigos eso ha sido todo por hoy Bien, espero les haya gustado Si ha sido así me regalen un like Se suscriban a este canal si aún no lo han hecho Y ya nos estaremos viendo los próximos días con una nueva historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!